Auspicia el siguiente programa. Imeco Sociedad Anónima, calle 178, número 2054, José León Suárez. Teléfono 4729-1110. Asistenciaexclusiva.com Cuidadoras, auxiliares y enfermeras a domicilio para adultos mayores, las 24 horas. Buenos Aires, Mar del Plata. Llámenos al 0810-888-8778. Centro de Días Sin Límites, Cerveti 359, Montegrande. Teléfono 4281-3902. Clínica Privada de Salud Mental El Chalet, España 294, El Talar. Teléfonos 4726-9321 y 4726-8574. Laboratorio Bioquímico Iglesia Saramburu. Calle 8, número 548, La Plata. Teléfono 0221-421-1446. Unión Trabajadores Carga y Descarga de la República Argentina. Obra Social del Personal de Carga y Descarga de la República Argentina. Cochabamba 1635, Capital Federal. Teléfono 4305-5095. Sanatorio Argentino. Internaciones, mutuales, obras sociales, prepagas. Todas las especialidades. Cirugía y prácticas de alta complejidad. Sanatorio Argentino. Calle 56, número 874, La Plata. Teléfono 0221-412-9500. Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Talento Empresario. Hoy tenemos un programa casi entero dedicado a la exposición logística que se ha juntado este año junto a la exposición del transporte. Fue una exposición donde hemos visitado varios stands, donde hemos podido hablar con varios dueños de las empresas, con varios representantes. Esta ha sido la respuesta que nos han dado. Este ha sido el balance, este ha sido sus objetivos. Me gustaría compartirlos con ustedes. Y antes de ir a la grabación, me gustaría también anunciar que la empresa DEVAP es una empresa que está haciendo mucho hincapié en el área de la cartelería LED. Toda controlable a control remoto para las empresas, para los negocios, para las pymes. Y también las luminarias LED industriales para el área de la industria. Que como sabemos, la tecnología LED logra abaratar costos en una gran medida. Y bueno, son las cosas que hoy las empresas argentinas desean saber. Y nos encontramos específicamente en DEVAP Electrónica. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, Esther, ¿cómo andás? Bien. Mucho gusto. Muy bien. Mucho gusto. Estamos aquí en esta exposición. Es esta gran exposición argentina, donde todos ustedes pueden presentar su producto y pueden contactarse con nuevos clientes. ¿Es así? Es correcto, Esther. Hacemos todo tipo de cartelería, ya sea comercial o lo que sea micro, transporte, combis y la parte de iluminación también para lo que es empresas, todo de LED, bajo consumo, alto rendimiento. Y bueno, lo que viene ahora es el LED. Todo lo que es LED viene ahora, es súper práctico, es lo último que hay en tecnología electrónica y lumínica, ¿no? Todo lo que es LED. No podemos decir que es la energía del futuro, sino que es la energía del presente. Y todos ustedes lo están utilizando. Vamos a hablar un poquito acerca de los beneficios que brinda este tipo de energía, Gustavo. Mira, justamente el LED lo que tiene es un alto rendimiento, tiene una larga vida útil con respecto a otras lámparas, bajo consumo o tipo filamento, que son las viejas. El LED tiene tecnología avanzada, en la cual no consume nada, colabora con el medio ambiente. Al no consumir nada, tiene menos consumo, menos gasto de energía. Y se ve reflejado en el bolsillo argentino, ¿viste? Argentino, lo que es el mundial, ¿viste? Más en este momento donde Argentina está pasando por una crisis más que importante. Estamos un poquito complicados, pero la idea justamente es economizar todo tipo de, ¿viste? De partes con respecto a la parte de consumo, básicamente, ¿viste? Cuando hablamos de la parte de cartelería y hablamos de hacer una cartelería personalizada, ¿a qué nos referimos exactamente? Mira, justamente somos la empresa de VAP, también es llamada MARS, MARS Optoelectrónica, que hacemos dos tipos de carteles. Carteles tipo texto, o sea, pasante, son deles para hacer publicidad, y hacemos carteles personalizados, ¿no? Para todo tipo de rubros, carnicería, pescadería, casa de comidas, todo el rubro que es comercial para justamente poner el cartel, como cada uno precise, personalizado, los precios del producto. Porque se maneja por control remoto, ¿no es cierto? Contame. Los precios de cada producto van con LED, luces LED, varios colores, son 6 colores que se puede elegir, puede ser rojo, verde, blanco, azul, y lo cambia con un simple control remoto. Muy simple. Tiene todos los productos en el cartel, el comerciante ordenadamente, prolijo, estético, levanta la imagen del local, y lo cambia con control remoto, queda muy simple y práctica la forma de manejarlo. Porque el control remoto es una innovación total, podemos decir que es una innovación en cuanto a cartelería. Totalmente, aparte también colaboramos con la parte ecológica, el tema de poner en papel cartulinas los precios, sacar, romper, poner otros, economizamos el tema del papel también que es importante, hoy en día el tema de la ecología. Y más que todo la prolijidad y el diseño, porque el diseño también llama la atención cuando uno quiere vender más. Exactamente, la idea es que el comerciante esté contento con el producto, uno recurre al comerciante, persona a persona, le pide lo que precisa, qué imagen prefiere con el tema del cartel, qué rubro quiere, los productos que precisa, y el color de led que precisa. Sama el cartel y se da conforme, se entrega, si no, se hace de vuelta hasta que el cliente esté conforme con la estética del cartel. O sea, invierte, pero que lo use como corresponde y conforme con el producto. Claro, con el asesoramiento de ustedes. Exactamente, igual no es caro, porque se puede hacer también en cuotas y todo eso. Eso es muy importante. Gustavo, también están trabajando para todo lo que es la parte de colectivos, ¿no es cierto? Exactamente, ya hace 12 años estamos trabajando en la parte de colectivos. Tenemos un distribuidor, se llama De Marinis, Alejandro De Marinis, que distribuye junto con nosotros la parte de carteles de colectivos de todo tipo de líneas en todo el país y también Latinoamérica. Tenemos en Uruguay y Brasil y otros países también con respecto al cartel de colectivos. Está el tradicional, que después lo van a ver, que es el original con tipo bombín. Y ahora lanzamos la línea de productos de carteles nuevos que son ultra finos con LED SMD. Tiene más vida útil, más resistente. Es decir, es un LED todavía más sofisticado, más tecnológico. Es correcto, Esther. Es correcto. Estás informada, Esther. Estás muy informada. ¿Por qué? Porque el colectivo tiene su movimiento al manejar, frenar, acelerar, en el cual este tipo de LED es mucho más fuerte para ese tipo de cosas, de lo que es el transporte en sí. ¿Y también están dedicados a todo lo que es transporte pesado? Sí, también tenemos la parte de camiones. Hay unos carteles nuevos que son pequeños, están allá, si después los pueden observar, que son para que se marque el recorrido y todo tipo de información que preciera el camionero en el caso puntual para la ruta y demás. Los recorridos, destinos, llegados, horarios, que informan por medio de un cartel tranquilamente. Y también el tema de combis. Combis también, que le exigen un cartel ahora en la parte de parabrisa con el recorrido y que la gente lo pueda ver rápidamente cuando quiere tomar una combi, ya sea en capital, provincia, donde sea, ¿no? Es muy usual hoy en una combi ver ese tipo de cartel en LED, ¿no? Exactamente. Es un tipo pasante, puede ser fijo, el cartel puede quedar fijo, son carteles programables, quedan fijos o pasantes según cada cliente, ¿no? Según el gusto del consumidor. Exactamente, porque el simple cliente tiene la razón. Esta es otra de las empresas argentinas que trabaja por el país, que nos brinda esta nueva tecnología de última generación y él es Gustavo, uno de los referentes. Gracias, Gustavo. Una cosa más, si no te molesta, el tema de las campanas de LED que son muy buenas, tiene una cantidad de lumen importante, 8.000 lumen y se usa mucho por los galpones, talleres y reemplaza mucho la campana mezcladora. Es decir, que para la parte industrial también ustedes tienen presencia. iluminación industrial también justamente en LED que hoy en día es importante, ¿viste? Gracias por la aclaración. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Tracción 66 Sociedad Anónima Manuel Belsú 5131 Munro Teléfono 4509 6160 Baterías Mateo Ruta 50 Kilómetro 73 y medio Ayacucho Teléfono Teléfono 0221 457 1607 Ter Aplicaciones Especiales SRL México 1525 Martínez Teléfono 4717 2220 Deboop Electrónica Deboop Electrónica Calle 31 Número 472 La Plata Teléfono 0221 470 6886 Alfonso Sabatini Equipos Hidráulicos Montevideo 1658 Ciudadela Teléfono 4653 2728 Federación Argentina del Neumático La Valle 1616 Piso 10 Capital Federal Teléfono 4371 2660 Marangoni Ruta Provincial 2 Kilómetro 7 Parque Industrial Alvear Santa Fe Teléfono 341 317 7575